¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nano y les doy la bienvenida a un nuevo video. Como ya lo vieron en el título, vamos a reaccionar hoy a una de las canciones de Jimin, integrante de BTS, quien el día de hoy está cumpliendo años. Un día bastante especial para todos nosotros que seguimos a la agrupación y los admiramos. Además sabemos que Jimin tiene un talento increíble vocalmente hablando y también es un bailarín increíble y no hay mucho que decir más que eso. Es increíble Jimin. Así que el día de hoy hice una encuesta en Instagram pidiéndoles que me sugirieran por favor canciones a las que reaccionar de Jimin el día de hoy y una de esas fue Lie. No he escuchado esta canción hasta ahora, así que es un día perfecto para hacerlo. De nuevo les agradezco por estar aquí acompañándome el día de hoy a reaccionar a a esta canción de Jimin por sugerirlo en mi cuenta de Instagram, en la cual les dejo aquí en la descripción, en la descripción. Para los que no estén aún allá, pues los invito a que vamos, hacemos lives, decidimos a qué canciones reaccionar, nos conocemos un poco mejor. Y bueno, decidí abrir este video que tiene subtítulos en español para entender un poco la letra. Este video está en el canal de CoreanTopSubs, voy a dejar el link también por aquí en la descripción para que lo vean, se suscriban también a su canal, le den like. Y sin más entonces vamos a reaccionar a Lie, esta canción de Jimin en BTS. Vamos allá. Te atrapa esta canción, inmediatamente. Te atrapa esta canción, inmediatamente. Que puedo decir, es un tanto, es un tan, se me va un poco la palabra. Es una canción diferente, tiene unas melodías extrañas, pero que suenan muy bien. Me gusta esta canción, te atrapa inmediatamente desde el momento en que empieza. Y bueno, la voz de Jimin acompaña perfectamente. Un tanto psicodélica un poco cuando empieza, eso iba a decir, esa es la palabra que buscaba. Un tanto psicodélica esta canción, pero me gusta, es bastante interesante. Unos tonos bastante particulares. Ven que todo venía en un nivel muy bajo, muy oscuro. Voy a volver un poco aquí cuando entra al coro, me imagino que es. Y lo abre en un tono muy diferente, muy abierto, muy alegre. Inmediatamente cae otra. Wow, es una montaña rusa esta canción, me gusta. Oigan esto. Me gusta la letra. No me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!